¡Tadadadra! No hay nada más que hacer Nada más que descansar Oye Rainbow Dash Te quiero decir algo ¡Oh! ¡Hola Rocco! ¿Para qué me hablas? Es que alguien te mencionó en un video ¿Ah sí? ¿Y quién me mencionó en el video? Fue en este video ¡Míralo! A ver déjame ver, quiero ver Bueno mis nominados, pues Se los perdono, esta vez Sí, se salvaron Espero que les haya gustado este tag de caricaturas, sé que fue corto el video que hice, solamente es un pequeño tag, eso estuvo muy fácil de hacerlo, pero bueno, así es la vida. Ahora sí, haré mi despedida, mi nombre es Hyperson y Dash Z. Y nos vemos en el próximo video, adiós. Hasta creen que me voy a ir sin nominar a algunos de mis fans para hacer este tag, ¿verdad? Bueno, ahí van mis nominados. Ah, tendré que hacer ese tag entonces, ya me nominó y ya vi el video, pues no me queda nada más que hacer el tag. Hola a todos, mi nombre es SuperRaymoDashZ y este es mi segundo tag en mi canal, ya que es Hyperson y Dash Z otra vez me nominó. Esta vez es un tag de caricaturas, así que tendré que hacerlo. Este tag es muy corto, nada más tiene 4 preguntas, 5 si contamos los nominados. Antes de empezar el tag, les quiero avisar sobre el video de la generación 5 de Mario Pony que iba a hacer, pues lamentablemente se canceló. Me deponé mucho en hacer ese video y veo que ya otros youtubers bronis ya lo han hecho más rápido que yo, así que ya no tendría sentido subir ese video en mi canal. Bueno, pero en cambio voy a hacer este tag que espero que les guste, aunque va a ser muy corto. Con esto explicado, comencemos a hacer el tag. Las caricaturas de mi infancia son muchas, son los padrinos mágicos, Bob Esponja, las chicas superpoderosas, Avatar, la leyenda de Ankh, el laboratorio de Dexter, Jimmy Neutron, Danny Phantom, Johnny Bravo y la Pantera Rosa. Las caricaturas modernas actuales son Oro de Aventura, Gravity Falls, The Low House, Un Show Más, Star Contra las Fuerzas del Mal y obviamente My Little Pony. Pues son todos esos reboots cacas que está haciendo Cartoon Network actualmente, en serio, son todos horribles, lamentables, sin creatividad. Mis personajes favoritos son Jack el perro, Ankh de Avatar, Link de The Low House, Asaitama y obviamente Rainbow Dash de Equestria Girls. Por los nominados son, eh, todavía no sé quién escoger, así que los nominados son todos aquellos que están viendo este video, otra vez, no sé quién escoger, pero bueno, aquí están, ya. Este es mi tag que hice, como dije, es un tag bastante corto, así que no volveré a ser un tag en mucho, mucho tiempo. Pero Rainbow Dash, ¿y personis te nominó en otro? En mucho tiempo no pienso hacer otro tag, quizás en algún futuro vaya a crear mi propio tag y voy a nominar a ciertas personitas, pero por ahora no pienso hacer ninguno. En su compensación del video de la generación 5 que cancelé, en su lugar voy a hacer otro video de My Little Pony, un segundo top que estoy pensando en hacer, espérenlo con ansias, y ese video no lo voy a cancelar. Si les gustó el video, dejen su like, compartan el video, dejen su opinión en la caja de comentarios, suscríbanse a este canal si es la primera vez que miran este video, y activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez cuando yo suba un nuevo video. También entre la página de Sussechimero MLP, una página en la que yo soy administrador, el link de la página está en la descripción. Mi nombre es Super Rainbow Dash Z y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!